Fueron atendidos como se merecen, como personas que han luchado duro en la vida, entre la pobreza, el hambre y el olvido. Son los más pobres. Para Juan, de 93 años de edad, y Carmen, de 90, casados desde hace 65 años, esta cena fue uno de los momentos más bonitos y sabrosos de sus vidas. Se siente gusto, alegría, placer, y dando gracias en primer lugar a Dios. Talinda no pensé tal cosa, pero gracias a Dios, Dios nos ha dado la vida para gozar este día. Comieron rico, dice, y fueron atendidos como reyes, al igual que otras 500 personas pobres. Y quien puso en la cena la sazón fue el chef Henry Richardson y la UTE. Una iniciativa del municipio que estamos haciendo, conjuntamente con la empresa privada, que han donado las cosas para hacer una cena para los ancianos, los del adulto mayor. Hicimos un arroz crocante con quinoa roja, negra y blanca. Hicimos un pollito con un gravy de pollo y una ensalada rusa tradicional. Esta cena tuvo también música y danza. Una fiesta de paz en la plaza de Santo Domingo, que fue hasta muy noche. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas.